Gracias a Dios Pues tú cambiaste mi destino, tú llegaste a mí En el justo momento que empezaba a morir De soledad, de soledad Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino, cuando llegaste a mí Oh mi fiel compañero, por ser el primero Que me ayudó a ser feliz, a ser feliz Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura, amor y dulzura Y sincera amistad Porque ya lo he encontrado en ti Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañero Mi amigo sincero, te daré el corazón A donde quiera que vaya Siempre estarás Muy dentro de mi mente Y muy dentro De mi corazón Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura, amor y dulzura Y sincera amistad Porque ya lo he encontrado en ti Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañero Mi amigo sincero, te daré el corazón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres daré el corazón? ¿Qué quieres daré el corazón? Toque eres mi fiel compañero